¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Vivir París. Soy Samuel, un español que hace más de 5 años que vive en París y esto me encanta. Hoy os traigo una cosa increíble. Imaginaros que pagáis 3 meses en una academia, aprendéis un idioma y al final del curso de los 3 meses os dicen, por buen alumno, por no haber faltado nunca a ninguna clase, te voy a devolver el dinero de los 3 meses que has pagado. ¿Cómo te quedarías? Te quedarías como diciendo, wow, no me lo creo, es lo mejor del mundo, ¿verdad? Pues gracias a Lingoda esto es posible, ¿sí? Así como te quedas, puedes estudiar francés durante 3 meses y te devuelven el dinero si no faltas ninguna clase. Chicos y chicas, gracias a Lingoda esto es posible. ¿No sabes lo que es Lingoda? Pues puedes pinchar aquí y te explico básicamente lo que es, pero te explico muy rápido. Lingoda es una escuela de idiomas online con profesores nativos donde puedes aprender francés, inglés, español, bueno, obviamente el español lo sabes, y alemán, además de inglés de negocios, de una manera sencilla y desde cualquier punto del mundo. Pero bueno, dejamos esto a un lado porque yo sé que queréis saber cómo dar 3 meses de clases y que os reembolsen la totalidad de vuestro dinero. Esto es una locura. Si, imaginaros dar las 90 clases y que después os digan, tu dinero te lo devolvemos. Esto es gracias a la Maratón de Lingoda, Maratón de Cursos Intensivos de Idiomas, en este caso el francés que es nuestro canal. La condición más importante para aprovechar de esto es que tienes que dar 90 clases. Si son 3 meses, tienes que dar 1 clase por día y no faltar nunca. Solo así te devolverán el dinero. Esta maratón comienza el 27 de mayo y termina el 24 de agosto. Cabe decir que no importa el nivel de idioma que tengas, porque puedes elegir empezar por un A1, que es lo más sencillito, y si vas progresando puedes pasar al B1 o B2, totalmente adaptado a ti. Hay dos modalidades que podéis elegir. Está la Maratón Completa y la Media Maratón. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Es verdad que te reembolsan la totalidad de los 3 meses, pero obviamente tienes que pagar. El primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Cada mensualidad se te va cobrando. ¿Por qué? Porque si al cabo de la maratón no has cumplido los requisitos, que es asistir a todas las clases sin faltar ninguna, obviamente ese dinero no lo puedes recuperar, porque no te puedes recompensar por haber sido ejemplar sin haber faltado ninguna clase y obviamente eso lo tienes que dar. Pero igualmente, imaginaros, si un mes vale 219 euros, pero has dado 30 clases, esto quiere decir que la clase no llega a 8 euros la hora, con un profesor nativo estudiando lo que tú elijas del idioma francés. ¡Wow! Exactamente. Sigue siendo positivo. Pero si encima has cumplido tu obligación de asistir durante los 3 meses a una clase por día, te devuelven la totalidad. Casi 700 euros ahorrados en cursos de idiomas durante 3 meses y lo que habrás mejorado durante todo ese tiempo. Increíble. También tenéis la disponibilidad de la media maratón, que obviamente eso cuesta mucho menos. La media maratón vale 119 euros por mes, que tendréis que pagar por cada mensualidad, primer mes, segundo mes, tercer mes, con un total de 357 euros los 3 meses. Pero dais 15 clases solo, no 30, porque es la mitad obviamente, 15 clases por mes. 15, 30, 45 clases los 3 meses. El único requisito de aquí es haber asistido a 15 clases por mes. Tú eliges, porque obviamente la primera maratón dices, uff, si fallo un día no me devuelven el dinero, no me voy a arriesgar, o tengo una vida demasiado ajetreada y no puedo asistir a todas las clases. Pues la media maratón me interesa, ¿por qué no? Sí, porque puedo elegir 15 clases por mes como yo quiera. Obviamente, si la media maratón cuesta la mitad, no te van a devolver el 100%, te van a devolver el 50%. Si los 3 meses valen 350 euros aproximadamente, pues te devuelven el 50%, que son 175. O sea, que has pagado solo 175 euros por 45 clases en 3 meses. ¡Wow! De todas maneras, salís ganando sí o sí. Deciros que escojáis lo que escojáis, solo podéis dar una clase por día. No vale decir, bueno, pues tomo 15 clases hoy y así ya voy tranquilo. No podéis, es una clase por día. Obviamente, esto es una prueba personal. Para todos aquellos que quieran realmente aprender un idioma, deben esforzarse. Y esto, Lingoda, lo agradece de la siguiente manera, devolviéndoos el dinero. Me parece algo que os va a motivar, me parece algo que podéis ganar mucho nivel en vuestro idioma, tanto en escrito como en oral, porque repito, son clases con profesores nativos, que obviamente van a tener el acento francés o inglés, depende del idioma que escojáis. Vosotros elegís los horarios. Esto es importante, vosotros elegís los horarios. Os aconsejo que si hacéis la maratón, os planificáis bien y escojáis vuestra clase, os inscribáis una semana antes de cada clase, porque las clases son limitadas. Escojad vuestras clases y agendarlas. Y os lo anotáis y dais las clases a la hora que habéis anotado. ¿Cómo podéis asegurar una plaza en esta maratón o media maratón de Lingoda? Os explico. Tenéis que inscribiros antes del 13 de mayo. La inscripción vale 5 euros y son plazas limitadas, pero gracias a este código os van a reembolsar los 5 euros. Así que usarlo e inscribiros, sobre todo es muy importante. Tenéis 14 días para anular vuestra inscripción, por si, no sé, decís ¡Ay, me ha surgido algún imprevisto y no voy a poder realizar la maratón entera! Pues bueno, pues la podéis anular perfectamente. Además de leer los términos y condiciones para aseguraros de que os van a reembolsar el 100% o el 50% después de los 3 meses de clases. Y no os llevéis ningún susto. Leer todo con tranquilidad, pero la esencia de este maratón es que vosotros os retéis a vosotros mismos a asistir a 30 clases mensuales en la maratón completa o 15 clases mensuales en la media maratón. Es un reto hacia vosotros donde os recompensan. Y como he dicho antes, aprovechar esta magnífica oportunidad porque imaginaros que vais a una academia vosotros después de 3 meses, de haber pagado 3 meses, os devuelven el dinero por ser unos alumnos ejemplares, por haber asistido a todas las clases. Esto no lo hacen en ningún sitio, en ninguna academia y Lingoda te lo ofrece. Así que aprovecha, ve al link que te voy a dejar aquí, inscríbete, lee los términos y disfruta de aprender un idioma con profesores nativos gracias a Lingoda. Así que déjame en los comentarios si te vas a inscribir, si a lo mejor ya has participado en antiguas maratones que ha hecho Lingoda, cuéntame qué tal te ha ido. Y si en esta maratón has participado gracias a este vídeo, cuéntamelo porque me hará mucha ilusión saber que has aprendido un idioma gracias a mí y que después te han devuelto todo el dinero y obviamente es como decir que lo has hecho gratis. Es increíble. Así que chicos y chicas, aprovechar esta magnífica oportunidad de Lingoda, el link lo dejo en la descripción, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!